de la agrupación, Ángel Zapshich. Nos reunimos con el comité la semana pasada y él fue con nosotros, estuvo presente, donde el tema principal era la cuestión atrasada en pagos de prestaciones y horas extras que manifestaban los trabajadores en alguna ocasión, pues él ya quedó formalmente comprometido a hacernos estos pagos y nada más estamos esperando que cumpla cabalmente lo que él nos dijo. El día de ayer tuvimos el pago de un primer vale, hoy estoy tratando de localizarlo para que nos dé cuándo nos va a pagar el segundo vale que se acordó y se estaría atrasando el de esta quincena que acaba de pasar. Ese fue el convenio que tuvimos con él, entre otras cosas igual quedó el pago de beca que se va a hacer el 23 de agosto, si no me falla la memoria, el pago de horas extras del CEDRAL que algunos trabajadores habían externado igual en conformidad de esta se va a hacer el 30 de agosto y quinquenios también se va a hacer el 30 de agosto y los finiquitos que también trabajadores andan demandando porque pues ya por años de servicio que estuvieron en el ayuntamiento, pues cada uno alcanza distintas horas y montos, unos ya tienen los 30 años de servicio y ya retiraron con el 100%, otros con 10 años de servicio, otros con 20, en fin, cada quien alcanzará lo que marca la ley. Entonces se acordó con él que les va a estar pagando por parcialidades y esperando una participación que les va a llegar y poder finiquitar todo a los 21 trabajadores ya que se retiraron voluntariamente o en otra ocasión por defunción y por tiempo laborado. Son 21 trabajadores que tengo, también te quiero decir que ya esas 21 plazas que se dejaron estamos en pláticas con la ingeniera Vanessa de que se recupere y se las pueda dar a personal que ha estado firmando en una lista que tenemos y en base a la antigüedad, el desempeño de cada uno y el comportamiento que tiene con sus compañeros de trabajo y directores, pues este, se le pueda determinar si se le da o no la plaza, ¿no? Entonces esto es lo que estamos tratando, en cuestión del pago de viviendas que también era un tema muy sonado por ahí, te quiero decir que también que acordamos de que ya esto se les va a retener de sus participaciones, se les van a, se van a pagar, abonar directamente por parte del FOBISTE, al ayuntamiento le van a quitar esta participación, ¿no? Y este, con esto, tentativamente se estaría saldando todo, todo lo que se nos adeuda, ¿no? Ya estaríamos quedando al día con esto, esto es lo que me tienen, este, manifestado, lo que tenemos platicado, pues obviamente tenemos que esperar que se cumpla, ¿no? Entonces, este, sabemos que estamos ya escasos días de que finalice esta administración y pues sí nos preocupa, ¿no? A nosotros como comité, a mí como líder me preocupa porque fue algo que yo les prometí a mis compañeros sindicalizados que pues obviamente esta administración no se, este, iba a ir sin que nos haga los pagos de todo lo que se nos viene atrasando, ¿no? Yo creo que debemos confiar en la palabra del tesorero que en su ocasión él mismo manifestó que pues ellos no se iban a ir sin que nos hagan el pago de estos, ¿no? Entonces vamos a esperar y pues este, confiar en eso. De lo contrario, pues obviamente antes de que finalice esta administración estaríamos tomando otra medida, pero vamos a confiar primeramente. ¿Qué sería? Pues mira, tuvimos una reunión con el, con otros líderes de otros municipios y la líder de la federación, ¿no? Eh, allí externamos, este, todo lo que está pasando en cada municipio, ¿no? Quiero decir que no es Cozumel nada más el que está pasando por esto. También los otros cinco, cuatro municipios, cinco con Cozumel, los que nos reunimos, están pasando por la misma situación o peor que la de acá de Cozumel, ¿no? Entonces ahí, este, platicamos con relación a esto y pues en su momento dado cada quien, cada municipio tiene también, eh, distinta situación y la vamos a estar, eh, ahora sí, eh, acatando de distinta forma, ¿no? Según la magnitud de, 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 lo que ellos tengan por ahí, eh, sería la, eh, la cuestión que tomaríamos, eh, eh, ahora, ahora sí, eh, poder hacer paros o demandas o en su momento dado alguna huelga, pero primeramente, como les digo, vamos a confiar en la palabra del, del tesorero y del director de egresos. Provisión Jorge Q, Imágenes, Willy Neuam. Y gole, Y gole, Y gole, Y gole, y gole. Y gole, y gole. ¡G gospel. Gracias por ver el video.